Bienvenidos al canal, mi nombre es Eneko y soy tu profe gamer. En el vídeo de hoy os traigo una partida de Revista Island, o Revista Desnacer, del Call of Duty Warzone. En ella tenemos unas cuantas kills, acaba como acaba, o como suele acabar. Pero bueno, es una partida entretenida, jugando con amigos, espero que os guste. Si es así, manita para arriba y nada, pues lo que penséis lo podéis poner en los comentarios. Perdón, perdón, perdón. Yo voy a tardar. Un abatido y me abate otro. Nooo. Nooo. Perdona. Perdona. Tu profe gamer te abandona. Te abandona, nunca confíes en tu profe gamer. Eh... 7000 justo, eh? Ay, ay, ay. ¿Sueba a sitio ese? No habito a chapas. Ha batido uno de los que... Toma, chapas, toma, chapas, Aitor ¿Vuela uno? Bien, Eneco, bien Me ha costado, madre mía Están aquí, eh Oiga, Aitor Oh, sensorio aquí Me cago en 10 Esto es chetarse Hostia, hay muchas actividades aquí, eh Comprar las armas, Eneco Sí, claro Pero me ha metido una chapa, eh Hay aquí armas, Aitor, eh Armas buenas, ahí, eh Esperar a cogerlas, no vaya a estar bien Esperar un poco Tengo cuatro tíos aquí, eh Tengo pasos encima, eh Tengo pasos encima, eh Tengo cuatro tíos, eh Se asoman, se asoman Se están asomaos, eh Mirad la sombra aquí Marcando pistola Marcando destino Eso es arriba de todo, ¿verdad? Sí Vuela, vuela dos Se van para allí Marcando destino Marcando destino ¡Uf! ¡Lo tengo enfrente, lo tengo enfrente! ¡Lo tengo enfrente! Habrá tirado un Eneco Vale, la otra la tí, la tí Cuidado de hecho, eh Cuidado de hecho, eh No sé Sí, sí No, pero está lejos Está lejos Está lejos Está lejos Coge las armas Me cago en dios Me cago en dios No dispare No tengo balas Tiene fiesta ahí, eh ¿Chapas aquí? Igual hay que arremarse un poquito, eh Me cago bien aquí, Eneco Me cago en dios ¿Ha batido ese? Me vienen tres, Eneco Me vienen tres, me vienen tres, Eneco No, no, métete, Eneco No te quedes ahí, no te quedes Vienen tres ¿De la casa de morado? ¿Tenemos una encima? Sí Una encima y dos a la derecha, eh O tres a la derecha, eh Arriba, eh En la planta de la muestra hay uno ¿Ha batido ese? ¿En punto morado? ¿Tenéis uno dentro, chavales? Ya, ya, ya Tenemos muchos ¿Ha batido dos? ¿Ha batido dos allí? ¿Aquí dentro otro? ¿Aquí dentro otro? Me está dando uno en punto morado Me está jodiendo, eh Hay más pasos, eh Más pasos Igual es hitor, eh Acompáñame, Eneco Acompáñame, Eneco Acompáñame, Eneco Punto morado, acompáñame Lento, pecadora ¿Puedo ir por fuera? Cierra Vale, buena Buenísima, yo, chu Hijo de puta, eh Esta mente se está metido ahí Lo que nos estamos preparando aquí, eh No sé cuántos lleváis, pero Yo llevo tres solo Pero hemos matado aquí A Cristo bendito Yo soy un siete Claro Eh, Eneco UAV, por favor No lo puedas No hay gente de las formas Para allí, eh En el coche, eh En el coche, de hecho Lo han matado aquí, eh Sí, sí, sí Tiro UAV directamente Sí, pues, eh Están aquí, eh ¿Queréis avanzar hasta la siguiente? Yo avanzaba hasta la siguiente, sí No, no, no Igual nos quedamos, eh Que manejamos esta zona, eh Va a venir gente, eh Joder, es que esto Necesitamos una suerte De estar vivos Que vamos ¿Qué quieres ir a la siguiente? Sí, va a ser lo mismo La misma suerte Ya, no, pero he estado Eh, Aitor, Aitor Me he ido moviendo por aquí Para allá Aitor, toma Uno avanza, eh Uno avanza Ah, no, uno avanza ¿Quién es minero? He encontrado pasta ¿Quién quiere ser? ¿Una V? No, ataque aéreo Para que lo tires Hacia el punto azul, eh Hacia aquel coche Cuando lleguen ¿Sí? ¿Está bien? Vale, batido Vale Eliminado Vale, se mueve, se mueve Eh, Aitor, cómprate chapas Poco a las que caigan Segaku Menudo trío No me digas más paquete UOV enemigo encima Eh, gente, no, yo, gente No me déjate aquí ¿Dónde? Marca Enemigos en la zona Afirmativo Enemigos en la zona Estáis perdiendo terreno Buah, hijo de puta Hijo de puta ¡Para matar! Sí Le he dado, tío Son dos ¿Y dónde? Me viene, me viene, me viene, me viene No, 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 me viene a mí otro Me viene otro a mí Me viene otro a mí Por, por, por Están arriba, están arriba Están arriba No, hay otro en planta baja Hay otro en planta baja Cuidao por ahí No te asumes Que te vas a ir por la ventana Buah, tenemos cuarenta mil aquí, eh Mucha gente, eh Abajo, abajo, abajo y en el eco Abajo, abajo y en el eco Ataque aéreo de precisión enemigo Ha cubierto Tengo una crisis Ha pasado uno para ahí, eh Cuidao, eh Ahí Me tiene marchado Marcando nueva zona segura Cuidado, dicho, eh Tengo uno aquí, cuidado No te asomé 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 ¿Por qué siempre? Tío, me cago Se ha cagado Se ha cagado Se ha cagado Bendito Te asomé 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 Hay que moverse ¿Cogemos cejao o avanzamos por aquí? ¿O por abajo? No tengo a nadie aquí, eh Pero Tienes aquí cosas Tienes aquí de todo, Aitor, eh De todo, sí Pero tengo el centro arriba Que me está Estotando el horto El ataque aéreo se venía Nico, dame la pasta Dame la pasta, dame la pasta Nico, dame la pasta Dame la pasta, dame la pasta Dame la pasta El ataque aéreo nos venía como Hay gente por aquí Y hay todo Mira, han levantado, eh ¿Qué quieres? ¿Ataque aéreo o UAV? No sé No sé, no sé lo que quieras Es que ataque aéreo Tenemos arriba gente, pero A qué punto nos va a servir Ahora ahí está Vamos Vamos, vamos Avanzamos, avanzamos Vamos, vamos 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 Y hay uno aquí atrás Hay uno aquí abajo, eh Cuida con ese, eh ¿Van a saltar? ¿Van a saltar otro? ¿Ha batido este? Tiene compañero detrás Cuidao Joder, hijo de Dios Con perro, tío Me están reventando ¿Ha batido otro? Vale ¿Queda uno? ¿Queda uno? ¿Reanímale? ¿Tú ves? A dos No remates, no remates Voy a reanimal Me estaba chivando, joder Tienes otro, eh Tienes otro, tienes otro, eh Vienes hora, vienes hora, vienes hora Vienes hora, vienes hora ¿Se ha levantado? ¿O ha sido tú? No, ha sido yo, Aitor Ha sido tú, ha sido Falta uno, falta uno aquí ¿Nego chapás? ¿Es de Aitor chapás? Vale Me he quedado ahí Me he quedado ahí Me cago, me cago aquí Me cago aquí abajo ¡Eso idiota! Nos tenemos arriba, eh Nos tenemos arriba, eh Sí No No podemos, Aitor, eh No podemos Tenemos que marchar, eh No podemos, tenemos que marchar, eh Disparo No subas Vale, vale, pero no subas No subas Eh, nos quedan Métete chapas Nos quedan Nada, eh Quítate la campera ¿Dónde es? ¿Pones algún arma así? No, 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 no tengo Tengo que aquí, adiós Vale, uno menos No No tengo nada No tengo más nada Aquí estoy muerto, eh Va, me ha matado ¡Oh! ¡Oh, Dios! No me creo Va, me van a... No, están arriba el todo Va, qué mal, qué mal, qué mal ¡Qué pena! ¡Uuuuuh! ¡Qué pena, tío! Y nos hemos marchado Un, un carro, eh Ocho, nueve, uno Aitor Nos ha faltado Nos ha faltado La calidad de ¡Oh, meiga! No, 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 no